Hola a todos, mi nombre es Leidy y este es un nuevo video de reacción. El día de hoy voy a estar reaccionando a un video, una canción específicamente, se llama Nunca Suficiente de Los Ángeles Azules y Natalia Lauforcade. Déjenme en sus comentarios cómo se pronuncia, no te hubieran la menor idea, es la primera vez que la voy a escuchar. Pero antes de iniciar, por favor, recuerden suscribirse, darle like y dejarme comentarios de nuevas canciones, videos que quieren que reaccionen. Ahora sí, empecemos. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana, siempre, hasta el fin. Mi corazón estalla por tu amor, ¿y tú qué crees? Que eso es muy normal, acostumbrado. Estás tanto al amor, que no lo ves. Yo nunca he estado así, si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar, todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar. Y no verás que lo que yo te ofrezco es... Bueno, algo que me impresiona es la voz estar en vivo y realmente tiene una voz envidiable. Y tú te vas jugando a enamorar, te enredas por las noches, entre historias que nunca tienen el final. Te perderás dentro de mis recuerdos, por haber mucho llorado. Además, tiene una letra fuerte, una letra obviamente con un poco, un aire de despecho, pero está buenísima. No ha cambiado en nada mi sentir, aunque me haces mal, te quiero a ti. Mi corazón está en el dolor, ¿cómo evitar que se fracture en mí? Si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar, todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar. Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional, incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar, te enredas por las noches, entre historias que nunca tienen el final. Te perderás dentro de mis recuerdos, por haber mucho llorado. De Iztapalapa para el mundo, con amor, los ángeles. Y con ustedes. Y Natalia. Yo quería ser de más feliz, y te acostumbraste tanto a mi amor, que mi corazón estalla de dolor. Y tú te vas jugando a enamorar, te enredas por las noches, entre historias que nunca tienen el final. Te perderás dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Bueno, es la primera vez que la escucho, realmente me pareció muy agradable, muy sencilla a la vez. Creo que es bueno resaltar a este tipo de artistas, que se les ve en realidad un esfuerzo en sus canciones, que se les ve un esfuerzo en toda la cantidad de gente que está tocando para ellos. En verdad me encantó. Por favor, si me pueden enviar más canciones de estas artistas. Estuvo bastante bueno, tiene una voz que definitivamente es muy reconocible. Tiene un timbre muy diferente a lo que se escucha hoy en día. Entonces realmente me encantó. Tiene obviamente su aire atusa, pero pues, a quién no le gusta escuchar estas canciones en estos momentos. Y no siendo más, por favor no olviden suscribirse, dejar sus comentarios, darle like, seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos. ¡Suscríbete!